En Medellín estamos construyendo sueños y queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes sean parte de ellos. Desde ya pueden asegurar su cupo escolar para el próximo año. Con más de 300.000 cupos, nos aseguramos de que nadie se quede por fuera y nadie se quede sin estudiar. Todos son bienvenidos en cada grado, desde estudiantes nuevos hasta los de siempre. Matricularlos es una responsabilidad de todos y es muy fácil. Miren, pueden hacerlo en la institución educativa más cercana o desde su casa, entrando a la página de la Secretaría de Educación en www.medellin.edu.com. Niños y niñas, en el colegio ya no verás más sillas vacías ni compañeros ausentes. Gracias a nuestro programa en el colegio, contamos con vos, hemos logrado matricular a 22.000 niños y a 22.000 estudiantes que estaban por fuera del sistema y recuperamos 8.610 que habían abandonado las aulas. Y seguimos visitando cada barrio, tocando puertas, porque cada niño, niña y joven es demasiado importante. No esperemos hasta el próximo año. Matriculemos a nuestros hijos para que el colegio sea su espacio seguro, su entorno protector y el lugar donde aprenden, crecen y sueñan. Recuerden que la educación oficial es totalmente gratis.